Granulados a continuación. Bolivia contará con una planta de producción de fertilizantes granulados NPK, nitrógeno, fósforo y potasio. En Cochabamba, la que tendrá una capacidad de producción de 60.000 toneladas anuales de fertilizante. Pero comencemos por entender qué es el NPK. Es un fertilizante que contiene nitrógeno, fósforo y potasio, elementos más que necesarios en el suelo para que las plantas puedan crecer y generar frutos. La composición de los abonos NPK se expresan por medio de tres números, que indican las proporciones de los nutrientes. El primero es el número de referencia al nitrógeno. El segundo al fósforo y el tercero al potasio. Estos suelos requieren de nutrientes. Entonces necesitamos ese sustrato otra vez colocarlo para que haya fertilización, para que haya una mayor producción. La producción total de la planta NPK abastecerá al 100% de la demanda del mercado interno y tendrá un precio accesible para los productores nacionales. Además permitirá al Estado ahorrar divisas, ya que anualmente el país importa fertilizantes por un valor de 40 millones de dólares. Va a utilizar materia prima nacional. Nitrógeno vamos a sacar de la planta de amoníaco y urea. Cruz de potasio de la planta ILB. Y en este caso el fósforo es de las provincias capinotas. La construcción de la planta entre la empresa boliviana de industrialización de hidrocarburos EDI y la empresa constructora Sur Energy SRL, se prevé que en 11 meses esté concluida. Permita generar 110 cuentos de empleo directos y más de 2.000 indirectos, los cuales significan también la dinamización de la comunidad del país. De una hectárea para fertilizar se requieren unos 150 kilos de urea por hectárea, unos 30 kilos de fósforo y unos 50 kilos de potasio. Pero es momento de que conozcamos los tipos de fertilizantes de NPK más utilizados en el mundo. Hablamos de NPK 18818, compuesto por 18 de nitrógeno 8% de fósforo y 18% de potasio. Es empleado mayormente para promover las hojas verdes exuberantes y un crecimiento saludable en jardines, césped y plantas que no produzcan frutos o flores, lo que desvía la energía a los nutrientes hace la extensión de los tallos. NPK 12-12-12 posee 12% de nitrógeno, 12% de fósforo y 12% de potasio. Este componente es de uso múltiple para contemplar la nutrición de los cultivos. Está especialmente formulado para ser usado en las etapas iniciales de crecimiento, adecuado para cultivos como el ajo, cebolla, jalcachofa, arroz, cítrico, café y espárrabos. NPK 15-15-15. Este componente tiene 15% de nitrógeno, 15% de fósforo y 15% de potasio. Es utilizado especialmente en jardines, hibernáculos, cultivos y huertas en general. Su alto contenido de nutrientes acelera el crecimiento de las plantas y arbustos. Finalmente, NPK 20-20-20, fertilizante que tiene 20% de nitrógeno, 20% de fósforo y 20% de potasio. Por su composición equilibrada y más potente, es el indicado para su uso en cualquier momento del ciclo vegetativo, mejorando el rendimiento y estado de la planta en cualquier estado fenológico de la misma. Es recomendado para usarse en cultivos de alfalfa, algodón, tomate, papa, berenjena, frijol, soya, garbanzo, papaya, piña, plátano, trigo, avena, cebada, arroz, entre otros. Y eso es precisamente cuando el hermano presidente dice, la agropecuaria se precisa. Es decir, haces poco inverso, produces más en cantidad y calidad, y si produces más en cantidad y calidad, puedes vender al mercado y tienes más ingresos de monta. Con esta planta, el gobierno nacional apunta a fortalecer al agro, incrementa la producción agrícola. Esto posibilitara un aumento en la producción de alimentos, lo que permite reducir costos de producción, evitar la inflación y garantizar la soberanía alimentaria. Tomate, es una variedad, me lo trajo un productor de cochabamba, la papa, tenemos el trigo, tenemos que ser en algunos ciudadanos. De acuerdo a datos del gerente general de la empresa boliviana de industrialización de hidrocarburos, EBI, se aseguró que la planta producirá dos tipos de productos. El primero son los fertilizantes en EPK y el segundo la urea de liberación lenta. Con la buena fertilización, en un promedio entre todas las clases de cultivo, se puede incrementar el rendimiento hasta el 43%. Con todas estas ventajas, el EPK nos permite como país incrementar la frontera productiva, contribuye a la seguridad alimentaria con soberanía, para luego proyectar la exportación del mismo a países vecinos. Principalmente lo que más requieren son Brasil y Argentina. Y nosotros estamos prestos para eso, pero primero el mercado interno. Se apuntó que la crisis por la pandemia del COVID-19 y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania ha permitido que la demanda de fertilizantes en el mundo se incremente y que se comercialice la tonelada de la urea cercana a los mil dólares, mientras que en el país se vende por debajo de los 600 dólares. Y similar panorama se ve en otros fertilizantes como el NPK. Seguimos hablando de economía y revisamos detalles de cómo productores arroceros de...